... TV Gable, el primer canal de noticias por internet. ...y ahora la trajimos a la sociedad. ¿Cuál es el efecto que esperan ustedes con esta campaña informativa de contra el tabaquismo? Básicamente, darle a conocer a la sociedad los riesgos que implica el vicio del cigarro, la adicción al cigarro. Por eso trajimos trípticos, estuvimos repartiendo trípticos, exhibimos pósters, donde damos a conocer que las compañías tabacaleras agregan sustancias adictivas al cigarro para que las personas que fuman no puedan dejarlo y eso finalmente los va a conducir a la muerte. O sea, te conduce a enfermedades tipo cáncer, vasovasculares, etcétera, cardiovasculares. Ahora bien, ¿este hábito se toma desde jovencito, adolescente? Sí. Y la finalidad es prevenir a los jóvenes, orientarse sobre los riesgos. Exactamente, por eso la campaña va dirigida a los jóvenes de preparatoria de nuestra institución, pero como vimos que ellos mismos tuvieron mucha aceptación, aceptaron, digamos, gratamente o de buen grado la campaña, por eso decidimos extenderla a la sociedad. Hicimos una muestra aquí desde temprana hora y tuvimos aceptación, tuvimos aceptación con el público que estaba aquí en la plaza. Ahora bien, ¿esta actividad es parte de las actividades de vinculación con la comunidad? O sea, forma parte, digamos, de las actividades de lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene de nuestra institución.